Casi buenas tardes, voy a ser breve porque tenemos calor, tenemos hambre y ya vamos quedando pocos. Primero quiero hacer una afirmación de tipo existencial tan sencilla como rotunda. Estos han sido los 12 años y medio más felices de mi vida. Y eso no nos lo va a quitar nadie. La segunda cuestión respecto a la derrota. Carta abierta tuvo el privilegio de ser el lugar donde Néstor Kirchner, tras una derrota electoral, hizo sus reflexiones. Les pido que vuelvan sobre ese video para ver cómo el compañero Néstor Kirchner nos decía estamos acostumbrados, es una derrota, nosotros somos militantes políticos y el camino es muy largo y tenemos que seguirlo transitando. A trabajar compañeras y compañeros creo que terminó. La segunda cuestión que quiero decir, muy rápida, muy breve, medio en titulares, pinceladas, va a ser una reflexión y un desafío. Se puede compartir o no, se puede aceptar o no. La reflexión es la siguiente. La ciudad de Buenos Aires fue el lugar donde se incubó el huevo de la serpiente. Aquí nació el macrismo, esta versión de la nueva derecha neoliberal que consiguió proyectarse al resto del país. Y nosotros en la ciudad de Buenos Aires, y cuando digo nosotros me refiero a todo el campo nacional y popular, no fuimos capaces de constituirnos como una oposición visible, clara. No lo hicimos, no sé, si porque no quisimos, porque no pudimos, porque no supimos, pero lo concreto es que dejamos crecer el huevo de la serpiente y muchas veces creo que lo hemos alimentado. Me parece que tenemos que hacer una seria reflexión sobre eso, porque ahora nos toca, además, ser oposición a nivel nacional. Entonces, a mí me preocupa mucho que los que no hemos sabido ser oposición en nuestro propio territorio, nos pongamos a ponderar ahora cómo hay que hacer oposición a nivel nacional. Me parece que es un tema para que reflexionemos, para que lo discutamos con tranquilidad, con las diferencias que sea del caso y demás. Y para terminar, he dicho que iba a ser muy breve, el desafío que lo hice en mi organización, yo estoy en el Movimiento Evita, por eso me ven menos acá, porque estoy en el territorio, lo he hecho en las reuniones de mi comuna, de las organizaciones del Frente para la Victoria, y lo hago aquí también, pongámoslo como objetivo, que lo que ha sido la cuna del macrismo se convierta en su tumba. Gracias, compañeros.